Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de... Mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. Ahora me resulta increíble que la gente pudiera pasar aquella noche como cualquier otra. De la estación llegaba el sonido de los trenes con sus repiqueteos y estruendos convertidos en melodía por la distancia. Todo parecía tan tranquilo y seguro. Pensar y trabajar es demasiado. Voy a descansar un rato. ¿Qué le parece un tramo? Champán. Por supuesto. Ahora soy el amo. Bebimos y se empeñó en jugar a las cartas. Nuestra especie al borde del exterminio. Una muerte horrible como único futuro. Y nosotros jugando. La fabricación empezando de nuevo. ¡Otra oportunidad! Podríamos construir un ferrocarril y un túnel hasta la costa para ir de vacaciones. Nada puede detener a hombres como nosotros. Yo he comenzado ya. Planeta Tierra es un espacio pequeño de recursos naturales limitados. Somos 7 mil millones de personas. Te pregunto a ti o a los oyentes o cualquiera. Cuando llegamos a 15, 20, 30 mil millones de personas, ¿de qué vamos a comer? Obviamente, Builderberg, que es la potencia financiera y económica, necesita hacerse con el control de toda la limitación. Y para hacerse con el control de la limitación necesitan, uno, destrozar la economía mundial a propósito para poder reducir la población. El progreso y el desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de población. Si hay progreso, el desarrollo tecnológico, somos mucho más. Habrá más riqueza y más personas y menos comida para todos. Y para que David Rockefeller, que es una metáfora del poder, puede comer, nosotros, tú, yo y casi todos los demás, de alguna forma tendríamos que desaparecer. Y este es, obviamente, uno de los principales puntos, aunque se están hablando de problemas de alimentación, ellos no están buscando formas de solucionar el problema, todo lo contrario, asegurarse que matan, hablando en CAVI, ¿no?, de cuanto más personas mejor.